¿Qué es el paquete económico del 2016? ¿Qué es el paquete económico del 2016? Un recorte de 221 mil millones de pesos, 130 mil de los cuales ya se están aplicando este año. No sabemos si eso será suficiente. Todo parece indicar que para el presupuesto 2016 todo va a estar perfecto, todo está perfectamente detallado, no habrá problemas, estaremos seguros, no habrá líos, no habrá crisis, no habrá devaluaciones, la inflación va a estar controlada, podemos estar serenos y tranquilos en un devenir fecundo y creador. Yo por eso invito a todos los mexicanos a que como Carmelita Salinas lleven su catre, se acuesten y no tengan iniciativas. Finalmente el paquete económico para 2016 se entregó ayer en la Cámara de Diputados. Y si bien es cierto que se plantea una reducción al gasto del gobierno federal, Pancho, al presupuesto en general, también es cierto que algunos rubros que evidentemente tendrían que respetarse como salud, educación y desarrollo social, sí tienen un presupuesto importante. Sí, definitivamente la reducción total está calculada en 221 mil millones de pesos, sin embargo hay que hacer la cotación porque vi que en los diarios no hicieron la precisión y vi de Garay ayer al entregar el paquete en la Cámara, sí la hizo. 130 mil millones de esos ajustes ya se hicieron en enero de este año, es decir, la reducción neta sería de 91 mil millones de pesos. Va directamente la carga más importante al gasto programable, esto es al gasto corriente del gobierno, por ejemplo. Por ejemplo, las reducciones principalmente le van a pegar, por ejemplo, a la contratación de outsourcing, de servicios de tercero, al alquiler de edificios por parte de las dependencias. Viáticos. Viáticos, sí. Sí, muchos gastos administrativos. Telefonía, seguridad, asesorías, todo eso se viene abajo. Este punto que dice Pancho, Jairo, a mí sí me parece relevante porque la verdad es que uno no se explicaría, además del entorno económico internacional, que es muy complicado, cómo es que ha sido tan difícil para los mexicanos en materia económica. Y es cierto, porque recordemos que en diciembre del año pasado Videgaray dijo, ahí viene el ajuste y la verdad es que ha sido un año difícil, pero lo aplicaron este año al final. O sea, la gran parte se ha aplicado en este 2015 y sí se ha sentido en el bolsillo, pero ojo, antes de que Jairo empiece con la guadaña. También hay que decir que la verdad es que protestamos mucho contra la reforma fiscal, pero de no haber sido aplicada esa reforma fiscal, uf, quién sabe qué habría pasado ante la caída de los precios internacionales del petróleo. La debacle pudo haber sido realmente una debacle, que no lo es, aunque ha sido difícil. No, es esta guadaña que fue cayendo poco a poco, lentamente, pero ahora lo que viene es mucho más fuerte. Videgaray insiste en que esta vez no la va a pagar el ciudadano común, sino el gobierno, que se va a tener que amarrar el cinturón, es el gobierno. Había cosas, ya en el ambiente internacional, que planteaban ciertos escenarios difíciles. No es que esto de pronto se te aparece el monstruo y sale del clóset, no. Se viene prevenido y creo que ahí es buena parte del problema, esa falta de prevención. No, yo no coincido, Jairo. Pero, 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 déjame terminar, tomando en cuenta también cuando tu discurso, no solo de todos los funcionarios en general, es todo va perfecto, todo va bien, nunca hay un problema, nunca hay, la culpa son de los otros, no de nosotros, no somos responsables del timón, pero no de la tormenta. Yo no quiero entrar en otros terrenos del gobierno, pero en materia económica, de verdad que sí previeron, o sea, si tomas en cuenta lo de China, que no se veía venir tan fácil, lo de los precios internacionales del petróleo, que tampoco se preveía que cayeran tanto, hubiera sido una debacle. Pero pensando, por ejemplo, las reformas estructurales, ¿cómo te las vendieron? No, ya, nada más se aprueba y ya. Bueno, les habría ido bien, el hubiera, el hubiera no existe, pero aquí el hubiera sí existe porque hubo medidas que sí se tomaron previas. Y la ronda uno que fue un desastre, pero bueno. Pancho, ¿qué opinas? Bueno, yo también no coincido con esto que dice Jairo de que hubo falta de previsión, pues tanto hubo que este año se ajustaron 130 mil millones de pesos, es decir, el ajuste de 221 millones de pesos. Ya se hizo parcialmente este año, más de la mitad se va, la carga principal, Jairo, de las reducciones no va a la gente, la carga principal presupuestaria de los programas que se eliminan o se fusionan va hacia las dependencias gubernamentales. Es el gobierno el que se aprieta el cinturón, todos los días nos hablan, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo con el alza de las tasas de interés, que seguramente jalará muchísimos capitales hacia el dólar, porque el dólar prácticamente ahorita no está dando rendimiento, si suben tasas de interés, pues evidentemente los inversionistas van a refugiarse en esa moneda que es muy fuerte. Eso fue un montón de capitales y eso va a obligar aquí también a subir las tasas. Es correcto, porque lo que por ejemplo habrá en este presupuesto es que el ahorro a largo plazo van a quitarte la carga fiscal, por ejemplo, que es un buen dato, porque entonces te dicen ahorra en pesos. Lo que ayer quedó clarísimo es que sí le van a apretar muchísimo a los contribuyentes. Este año se piensa en recaudar 2.4 billones de pesos, es una cifra récord, es decir, la caída de los precios del petróleo, que es de casi del 30% este año, se va a compensar, o si ya se está compensando, y lo dijeron ayer, con este pretón que le han dado a los contribuyentes, que la recaudación va bien. Sin esa recaudación, a partir de la reforma fiscal, pues quién sabe realmente cómo nos hubiera ido. La realidad, pero a ver, yo preciso, cuando yo digo es, se le va a quitar, en este momento no está así, la carga fiscal al ahorro a largo plazo, por ejemplo. Las inversiones para pequeñas y medianas empresas, que son las que sostienen este país, las inversiones que no son deducibles en este momento, temporalmente van a ser deducibles de forma inmediata. O sea, si hay medidas en el presupuesto, mucho más técnicas, que tratan un poco de decir cómo genero empleo. Si bien se le baja 25% a comunicaciones y transportes en el presupuesto, de ese apretón, el que no se toca e incluso se aumenta, es el de la construcción, por ejemplo, de infraestructura, de carreteras. La construcción detona empleos y detona inversiones. O sea, es un tema técnico complicado. Y es bien fácil, si uno lo siente en el bolsillo, decir, todo está mal, es lo normal. Pero hay que entender el proceso económico. Es que el problema quizá, también en muchos sentidos, es cómo comunicas esto. Entonces, tú oyes a los subsecretarios, oyes a los secretarios, y haces cuenta que no pasa nada. O lo que va a pasar no es tan grave, o lo que va a pasar, ¿no? Este discurso siempre lleno de cosas técnicas, que al final tienes que tener tres maestrías para medio entenderle. Pues sí, pues sí, pues sí. Nada más el cómo le van a hacer para financiar, no sé, que es una cosa tan complicada. Sí. El quita, le saca, le pone de la vuelta. O qué significa que no tende a un desmás, ¿no? Sí, la pirinola da la vuelta, es una cosa también, de pronto es un discurso mareador, cuando al final de cuentas, pues tú la ves en la calle, la gente no está nada conforme. Es que si le sumas al económetro a los factores que decía, sácalos de la bolsa. Hay un montón de situaciones, y cuando ves gastos, ¿no? Gastos que no se van, no se están, no se administran mejor, dices, ¿por qué tienes que quitar programas que no sirven? Si desde el principio no iban a servir, ¿por qué los tenías? Un montón de, y así detalles, pensando nada más, la Secretaría de Cultura, el anuncio de la Secretaría de Cultura. O sea, para que haces un anuncio de esas dimensiones, cuando además le vas a quitar la cultura, ya quedó claro, va a haber ahí un rebane, y entre ese, y otros muchos sectores en temas sociales y de educación. A ver, Jairo, pero hay, por ejemplo, tú que dices que la gente y tal, efectivamente este país tiene muchísimas carencias, hay muchísimo por hacer, pero hay datos también que hay que mencionar. Es decir, yo no quiero aquí aparecer como el abogado del diablo, pero realmente, pues sí, el consumo, por ejemplo, ha repuntado. O sea, los datos de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, pues lo dicen claramente, de junio a julio, pues subió, subió un, creo que un 16% el consumo. Los del Inegi lo confirman. La inflación está en niveles récord. Lo que a mí me parece una paradoja, porque estando el dólar tan caro, o sea, realmente, pues los insumos que, o sea, las importaciones tienen necesariamente que subir. Sin embargo, no han repercutido. Ayer decía Wiedegar ahí que lo que está compensando todo es el consumo interno, precisamente, que la gente está comprando. Pero sobre todo... Fue un mes récord, por ejemplo, en la adquisición de automóviles. O sea... Sí, sí se está moviendo el mercado interno, pese a todo. A mí me da un poquito de error. Digo, yo no quiero ser tampoco pesimista, pero veo... Veo, de pronto, estas cosas que, de pronto, sonan bien, ya las oí antes, ¿me entiendes? Ya hace mucho tiempo. Pero son reales. Ahí sí no hay ficción, ¿eh? Ahí no hay ficción. Pero hablamos de que yo no sé en qué momento... Porque mucho es el crédito, ¿eh? Tú ves, de pronto, a la gente comprando con tarjetas del súper o los coches o lo que sea. Pero también hay un indicador de cartera vencida. Y hay que ver, la cartera vencida tampoco está como estaba hace ocho años, por decirte, o en la anterior crisis global, porque entendamos que también en buena parte lo que pasa en México es de consecuencia lo que pasa en lo internacional. Pero algo que también es un hecho clarísimo, no ha subido la gasolina, no han subido las tarifas eléctricas, más aún en el presupuesto, porque volvamos al presupuesto, se plantea algo que tampoco se está viendo, que es adelantar la libre fluctuación de los precios de gasolina. Y la apuesta que esperemos de función y deseamos función es que los precios de la gasolina vayan para abajo. Se adelanta dos años, del 2018 al 2016. En el 18, lo que pide, y también lo dijo ayer, lo que se pide es liberalizar, acelerar el inicio del proceso de liberación de los precios de la gasolina, que tendría que estar ya completamente libre ese precio en el 2018. Pero en el 16 y en el 17 empezarían a soltar un poco el precio y tal, para que lleguemos. Y qué pasa con la competencia, pues necesariamente tendrá que bajar los precios. Ahorita el precio de la gasolina, a pesar de que, como señalaba Estela, ya se acabaron los gasolineros, sigue estando muy por encima del precio de la gasolina en Estados Unidos. Entonces, evidentemente, abres a la competencia y esa misma competencia los obligará, para que tú vayas a esta estación y no a esta, a bajar los precios. Y otro dato, que tarifas de telefonía, Jairo, es así. A ver, pero a ver, saquemos la discusión económica, de verdad, de la discusión política, porque si no, no vamos a ir a ningún lado. Esa está peor, pero bueno. Por eso, por eso, pero si sacas y te pones frío a ver los números y el entorno internacional, tampoco. Digo, yo entiendo, entiendo que la expresión no está fácil para ningún país del mundo, pero incluso hay este, yo ya, yo vi esta película y no la he visto, ya he visto la tercera, esta es ya como la cuarta. Además, tú al principio señalabas, el precio del petróleo anda en treinta y tantos dólares, está presupuestado a cincuenta dólares, ¿por qué se va a planear sobre una base de cincuenta dólares? Porque se contrata un seguro de cobertura en cuarenta y nueve dólares. Eso fue previsión, ¿eh? Eso fue previsión. Y otra cosa, el dólar restante también, digo, no creas que esto, ayer todo lo dijo este cuate en el víctima, el dólar restante viene de los remanentes, perdón, del fondo de estabilización que se había construido precisamente con los excedentes petróleos. Y que ahora hay que ver qué se hace con esos fondos, a dónde se dedican. Creo que eso es a lo que la sociedad debe de estar atenta, a qué rubros los destinas, ver con lupa a dónde se va lo poco que quede del gasto. Pero mira, yo para terminar y pedirles un comentario final, Pancho acaba de decir, cincuenta dólares, que es lo que se estima el precio por barril para el dos mil dieciséis como estimación. Es, nada más llévalo a tu casa. Tú dices, yo tenía, voy a tener un ingreso de cien pesos porque estaba cien dólares el precio por barril. ¿Se te cae a la mitad? ¿Cómo le haces? Nada más para que no nos metamos en tecnicismos. ¿Cómo le haces para reordenar el gasto de la casa si la mitad de los ingresos de ese solo rubro se te cae? Ok, ya me he quitado la mitad del petróleo y demás. Y, pero de todos modos, me gasto lo poco que tengo en cosas superfluas. Bueno, a ver, hay cosas, ¿no? Se supone que viene, que se va a hacer, es un presupuesto austero que va a eliminar las cosas superfluas. Es decir, sí, sí hay un esfuerzo. Vamos a ver qué tantos resultados da. Porque en un país con tantas necesidades, con una población de tantos millones de habitantes, pues no es fácil. Sin embargo, hemos resistido más o menos bien a esta crisis que hay. Y el gasto social no se toca, se aumenta. Pancho, muchas gracias. Jairo, muchas gracias. Esto fue A Quemarropa.